Cuéntame, ¿puede un alma renacer? Rota entre tanto amar, ¿cómo podría? Puede salvarme a mí, del absurdo eternidad que aquí vivo Sin virtud para encontrar un sentido Por buscar la musa de un hombre, que se esconde Y se aleja contigo otra vez Sé que hará que me sienta vulnerable Apartándose de mi ser, forjándome el peso del alma Cante, si me vuelvo vulnerable En mi voz desate los lazos de una vida Háblame Si es que hay algo bajo el sol, libre de tanto mal Si aún es posible Si alguna vez soñé Fue tratando de anidar en sus manos Debo dar un cuerpo ya cansado Por buscar la musa de un hombre, que se esconde Y se apaga contigo otra vez Sé que hará que me sienta vulnerable Apartándose de mi ser, forjándome el peso del alma Cante, si me vuelvo vulnerable Que mi voz desate los lazos de una vida Más Puedes oír Sigue llamándome Otra, 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 otra vez De mi mente Voy volver Todavía Llejos de mi nombre Llevándome De nuevo A ti Tal vez Por buscar la musa de un hombre Que se esconde Que se esconde Y se aleja contigo Otra vez Sé que hará que me sienta vulnerable Apartándose de mi ser Forjándome el peso del alma Tenter Si me vuelvo vulnerable Que mi voz Alcance los brazos De una vida Más 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 Gracias.